¿Cuál es la reunión que fue ayer? Bueno, hoy voy para allá precisamente para ver que se cumplen los compromisos que hizo la par estatal. Recordemos que el compromiso es que llegaban ayer 11 mil barriles, hoy 10 mil, y mañana ya se empieza a regularizar con el carro tanque, que serán otros 10 mil, más los 10 mil de pipas, más el ducto, que esperamos que sean 30 mil. Y nosotros estamos buscando para completar los otros 10 mil barriles para llegar a los 40 mil diarios, que es lo que se requiere en Guanajuato. Y aclaro esto, porque Jalisco 93 mil barriles son más población, tienen más vehículos allá. Aquí, ya hablando con los gasolineros, se requieren prácticamente alrededor de 7 millones de barriles diarios, de delitos, perdón, diarios, que son como 40 mil barriles diarios. Entonces, llegándonos a esa meta, ya estaremos regularizando el abasto. Esto esperemos que pase según los compromisos de Pemex en estos primeros días. Aún así, nosotros estamos viendo otras opciones, explorando otras opciones. Es que el gobierno del estado contrate, repito, pipas para traer combustible, la otra es, recordemos que las que son móvil tienen abasto suficiente, porque tienen contratos, no le compran a Pemex, compran directo a Estados Unidos, a Texas. Entonces, estamos también explorando esas posibilidades. Si esto no se resuelve, de nosotros comprar directamente a Texas, para traer vía férrea este combustible que llega a San José y Turbide, y de ahí se distribuye al estado. Estamos viendo, explorando todas las opciones, monitoreando. Anoche estuve en contacto con la gente de Pemex. Ahorita hay una reunión, ya hay una mesa permanente con los gasolineros, y vino alguien de Pemex. Estoy yo en contacto con el encargado de logística. Y bueno, pues hay todavía mucha molestia por la gente, porque están todavía haciendo las largas filas. Estamos ya por sacar un decálogo. No sé si ya fue la rueda de prensa de los gasolineros. ¿Ya fue? No, todavía no. Pues ya me voy adelantando yo. Pero tenemos que empezar a tomar acciones. Por ejemplo, vamos ya a evitar, a prohibir la venta en garrafones, en galones, porque mucha gente está abusando y está haciendo reventa de la gasolina. Entonces vamos a empezar a prohibir. Aparte que está prohibido, es peligroso, porque no todos los envases están adecuados para cargar gasolina. Eso ya desde antes estaba prohibido. Se va a empezar a aplicar. Quienes se queden con un vehículo parado, lo que vamos a hacer es auxiliarnos con Protección Civil, Policía Municipal, Estatal o las fuerzas del Estado, para que puedan acompañarlo, para verificar efectivamente que sí fue ese el caso y evitar estas filas, porque el combustible se está agotando por aquellos que están después revendiendo. Y ya hemos visto que andan en las colonias vendiéndolo y demás. Entonces vamos a dar prioridad a quienes tengan ahí su vehículo. Segundo, se va a ampliar, porque solo se le estaban vendiendo 300 pesos, que son como 20 litros, se va a subir a 500 pesos, para que puedan, ya quitándolos de los bidones, podrán comprar más gasolina las personas. Segundo, vamos a acordar con los gasolineros, que nos van a estar ellos reportando, dónde están ya surtiendoles, para nosotros informarles a la población, para que no estén dando vueltas la gente, buscando gasolinerías, que estén con la certeza. También vamos a estarles pidiendo a la población que cuando vean una ambulancia, un cuerpo de seguridad de emergencia, que le den oportunidad de cargar gasolina. Es importante que el Estado cuente con sus equipos de seguridad al 100% abastecidos, para cualquier emergencia, porque seguimos teniendo totalmente que ir a gestionar temas de seguridad, temas de emergencias, de accidentes y demás. Entonces, eso va a ser un poco el decálogo que más tarde se va a sacar, y que les pedimos a los medios de comunicación y a la ciudadanía que los compartan. Entonces, vamos a seguir gestionando nosotros, no solo con Pemex, vamos a empezar a explorar otras opciones, como un plan B, para no quedarnos, porque vemos que esto, en lugar de mejorar en otros estados, también va empeorando. En lugares como Ciudad de México, el Valle de México, que no tienen desabasto, lo están teniendo. Entonces, no podemos fincar todas las esperanzas en Pemex. Tenemos que explorar otras opciones. No es fácil por los pedimientos de importación, no es algo sencillo ni rápido, pero si no empezamos ahora, no sabemos cómo se va a poner esto. ¿Cómo sería ese plan B? ¿Cómo sería ese plan B que nos pudiera detallar un poco de ese plan B que ustedes están proyectando? Desde ayer lo estuvimos explorando con los gasolineros, con quienes importan, nos dicen que no es sencillo precisamente por los pedimientos de importación. Hoy ya hay una mesa permanente con ellos, yo ahorita voy para allá, hace cinco, de hecho, dejo de ir al evento de las enfermeras para irme hacia allá. Estamos ya con el secretario, va a estar el secretario de Finanzas, va a estar el desarrollo económico, vamos a empezar a explorar dos opciones. Una, es rentar pipas por parte del gobierno del estado para traer combustible de Pemex, de donde lo tengamos que traer, porque me dicen que hay que traerlo de Manzanillo, que están llegando los buques ahí, los buques a Manzanillo con la gasolina y es donde lo están trayendo. La otra es, seguir reforzando el plan de Pemex, es decir, lo del ducto, lo del ferrotanque, es decir, nosotros no quitamos el dedo del renglón pidiéndole a Pemex que cumpla su palabra y por otro lado, viendo el tema de importar gasolina a través de carros tanques, a través de ferrocarril, a través de Texas, combustible. Vamos a ver las opciones, si es viable y si lo podemos hacer a través de los gasolineros y empezar a acelerar. Pero está por eso hoy el de finanzas, porque si tenemos que destinar recursos extraordinarios para esta emergencia, lo vamos a hacer. Ahorita es lo prioritario, es hacer esto. Y esperemos que empiece esto a regularizarse, si no, seguiremos tomando estas medidas, de que no se puedan vender a gente que llegue a pie en bidones, dar prioridad a los vehículos de emergencia, segundo a los de placas de Guanajuato, porque también puede ser que empezamos a comprar nosotros combustible y empiecen a venir a otros estados, porque estamos viendo que en los altos de Jalisco ya está el desabasto, están las grandes filas, en Aguascalientes ya empezó, en Querétaro también ya empezó anoche. Entonces, vamos a tener que empezar nosotros. ¿A partir de cuándo? Esperemos que esto, de verdad, yo quisiera que esto se empiece a normalizar a partir de mañana, pero si no, estaremos avisando de estas acciones. ¿Has preparado un servicio de salud, de seguridad, algo de...? No, no, hemos estado pidiendo al gobierno, por ejemplo, que se da prioridad al tema de seguridad y salud, es decir, todo lo que es bomberos, protección civil, el SUEC, sí, tiene que estar cubierto. Recordemos que nosotros tenemos una gasolinera, gasolinería de gobierno del Estado, estamos buscando que se abastezcan a todos los temas de seguridad y salud y darle prioridad a ese tema, ¿no? No podemos tener al Estado sin los cuerpos de emergencia. ¿Le han reportado a los municipios que han tenido problemas con sus servicios básicos por esta falta de gasolina? Ayer estuvimos con algunos alcaldes y nos platicaban las estrategias que están haciendo, algunos acuerdos con gasolineros es cargar en la noche para evitar también molestias con la gente. ¿Qué municipios tienen problemas con sus servicios básicos? Bueno, ¿qué son servicios básicos por esto? No, no, ¿no? ¿Sabaste? Bueno, ahí, recordemos que muchos, por ejemplo, el tema de limpia, ¿no? Muchos de estos con diésel, no es con gasolina, el diésel, no hay desabasto de diésel, entonces, lo que es transporte público, lo que es este servicio, muchos de estos servicios municipales se prestan con transportes que ocupan diésel, pipas y demás, entonces, hasta eso no hemos tenido todavía problemas ni reportes. La mayor problemática se da con la gente, con los ciudadanos y con los vehículos que son de gasolina. ¿En el aeropuerto ha afectado? ¿Por qué hay algunos afectados? Ayer hablé, el tema de turbosina y el aeropuerto hablé con, fue pregunta expresa que le hice al director de PM, exceptavio, le dije que si había un desabasto porque había un rumor también de que había un desabasto, me dijo que no, que eso era falso, que no hay desabasto en turbosina y que eso está funcionando con toda normalidad. Gobernador, ¿usted considera que le ha faltado a Guanajuato voz en lo nacional en torno al tema político? Hablaban algunos de que se está castigando a algunos estados precisamente por la cuestión política en el tema de la gasolina. ¿Se ha visto una distracción para todos? No creo que sea un tema político, la verdad, creo que sería muy perverso tan siquiera pensar que podría ser un tema de naturaleza. Es, pues, el desabasto, lo ha explicado el presidente, el cambio de estrategia de mandar por pipas no lo previeron de esta magnitud y yo espero que pronto lo resuelvan y si no, pues, estaremos tomando las otras acciones porque no nos podemos quedar sin producir. Ya hoy los empresarios están saliendo a decir las pérdidas que están sufriendo. Yo ayer vi a Urzúa, al secretario de Hacienda le pedí que valorara que le pedíamos un plan emergente con incentivos fiscales, con excepciones fiscales para este año por las pérdidas que van a sufrir los guanapartenses debido a este desabasto que es atribuible a la federación. ¿Y cuánto? ¿Cuál es el estimado que tiene usted de las pérdidas económicas en los distintos sectores? Es decir, ya los empresarios que empezaran a hacer esta cuantificación. Aún no acaba la crisis, entonces esperemos a que acabe la crisis para tener los números exactos, pero ya se están viendo reflejados muchos en tema turístico, en el tema cuero calzado, sobre todo el mayor retraso es en los empleados que no llegan a tiempo a sus trabajos. En caso de lo concreto de los gasolineros, hay también las versiones en cuanto a las fiestas de la facturación y parece que resulta que de pronto parece que Pemex está facturando más ahora que escasea la gasolina que otro. Es decir, ¿qué va a pasar si realmente ustedes confiarían en que las propias gasolineras establecidas no estaban comprando esta gasolina? ¿Qué posición tiene el gobierno del Estado antes de este punto? No, primero hay que decir que esta es una responsabilidad del gobierno federal de Pemex, es decir, ellos son los que saben cuánto les facturaban, ellos son los que tienen la información. Recordemos que el robo de combustible, la compraventa de combustible robado es delito federal y con venta de la paristata nosotros no tenemos esos números. Pero yo lo que sí pediría a la autoridad federal ahora que está y qué bueno, celebro y felicito al presidente de la república por que esté combatiendo este robo de combustible pero también ojalá pues existan responsables y que existan culpables y caigan a la cárcel porque esto que está viviendo la ciudadanía se deriva precisamente de este robo y no puede quedar impune, un delito que es federal y que nosotros pues lo único que hacemos es un exhorto al gobierno de la república para que actúe en consecuencia. ¿Y les dijeron que estimó Pemex, no subestimó este desabasto al momento de nada más enviar o prometer esos 41 mil barriles? Pues en el tema de Guanajuato, déjenme les platico, tenían falta de información, yo cuando llego ayer a México, precisamente buscando esta cita, empiezo a elevar la voz a través de los medios nacionales pidiendo que hagan algo con Guanajuato, llego con el director y lo primero que contrastamos cifras y ellos traían una cifra que solo había desabasto en el 50% de las gasolinerías, o sea la información que le daba Pemex al director es que solo había en el 50% desabasto, de 620 ellos traían 325 con gasolina, le dije que eso era falso y se lo demostré con números, le dije que al contrario, que esas eran las que tenían diésel, que el problema no era el diésel, el problema es en gasolina y que de las 620 en ese momento que estaba yo con él, eran 111 las que tenían solo gasolina, estábamos sabiendo que era un problema muy serio, luego empezamos a revisar números, fue el primer paso que dimos, ya cuando él vio, porque él solo iba a mandar 11.000, cuando él vio que los números que yo le enseño y demás, es donde empezamos el compromiso de sí mandar esos 11.000 barriles, pero de mandar el ferrotanque con otros 10.000 barriles más los 10.000 que vienen con pipas y abrir el ducto, fue el otro compromiso, ¿qué me pidió? Que también es la responsabilidad federal, pero nosotros le entramos por la emergencia, por supuesto, es cuidar el ducto León-Salamanca para evitar que se los perforen, yo hablé con el general, a través de Luis Arresto con el general Bernardo y con el general Pior, para reforzar la vigilancia de estos 80, 90 kilómetros de ducto, junto con las fuerzas del estado, hablé con los alcaldes precisamente porque es el tramo más complicado, es el tramo de Irapuato, antes de llegar a León, Comanquilla, es el tramo más complejo donde pedimos que se vigilara, ese fue el otro compromiso que hicimos y nosotros seguimos investigando precisamente si podemos contratar más pipas para llegar a los 40.000 barriles diarios, esta es nuestra meta, 40.000 barriles diarios, con la promesa que nuestro ingeniero Octavio es llegar a 30.000 barriles diarios, nosotros traemos el esfuerzo para llegar a los 40.000, ya anoche hablé con él nuevamente, le pedí que por favor hiciera el esfuerzo para los 40.000 barriles, hablé con el de logística, nos mandó hoy una persona a la reunión, yo ahí estaba en este momento reunido con Luis Ernesto, con los gasolineros, están viendo el tema, yo voy para allá, pero sí comentar pues esta situación de que ellos nos iban a mandar solo 11.000 barriles, ya con la gestión perdón, llegamos a estos 30.000, vamos a llegar a los 40.000, ahora, es importante señalar para nosotros que esta es la cantidad, porque muchos hacen cuentas muy simplonas, es decir, tantos barriles por tantos, nos toca de tantos, no es así, no es que todos los coches vayan y carguen al mismo tiempo, no hay mejor versión y yo creo que ya los podrán entrevistar próximamente a los gasolineros, es 40.000 barriles diarios lo que necesita Guanajuato. En otros estados como Jalisco se habla de que se tardaría un mes en regularizar el servicio, se habló de una fecha estimada para la regularización aquí en Guanajuato. Yo le pedí también esta fecha, pues ustedes ya escucharon en la mañana el presidente, dice que mejor no dice la fecha para no comprometerse, yo creo que sí hay que decir la fecha, yo le sigo exigiendo al presidente, al director de Pemex, que nos digan cuándo se va a regularizar, porque esa es información que ellos solo saben, lo que me garantiza es que hay combustible suficiente, que el problema es el traslado, por eso nosotros estamos viendo si nosotros no tenemos problema en invertirle para traer esa gasolina, pero sí necesitamos que nos den certeza de que va a haber esa gasolina. ¿De cuánto es la inversión para traer la gasolina? Estamos ahorita revisando, primero encontrar las pipas, porque no son pipas cualquiera, son pipas y críame que todo el país está igual, nosotros estuvimos buscando con otros estados y muchos nos dicen es que nos están ocupando acá, estamos buscando precisamente estas pipas, por eso también otra opción es traerlo vía ferrocarril de Texas, con el molace móvil, pero eso tardaría más por el pedimento. Es que depende mucho de la autoridad norteamericana, lo que tengamos que hacer para abastecer la gasolina, es una crisis. Todavía no llegan los 10 mil, verdad, los prometidos primero, los 11 mil, sí, claro, sí, les pongo un ejemplo, tenemos, cerramos anoche con alrededor de 8 gasolinerías, ya tenemos 25 abiertas, sí están llegando el combustible, se está aumentando, pero se acaba muy rápido, por eso tenemos que tomar acciones como ya prohibir que se venda en bidones, que se venden garrafas, solo vehículos, vamos a ampliar un poco más, haciendo estas acciones, y empezar a esperar que vengan los carros tanques, que nos va a permitir llevar un poco más. La hijera por la verdad, en el tema de los bidones, ¿cómo van a controlar que los despachadores pues no estén haciendo por debajo del agua, llevando a cabo estas prácticas? Los mismos gasolineros. ¿Puede haber un compromiso de los empresarios o de los despachadores? Hablamos con los empresarios y precisamente nosotros lo que estamos hablando con los alcaldes, es que nos ayuden con patrullas, que podamos tener patrullas en las gasolinerías. A ver, esto se da, no tenemos que poner en todas las gasolinerías, porque no todas están abiertas. Por eso que el compromiso hoy en la reunión es que nos avisen los gasolineros cuando esté llegando la gasolina, para nosotros mandar unidades, para el orden, para empezar. Segundo, para, porque también hay que, no todos los despachadores están haciendo eso, hay muchos que están haciéndolo bien, pero también se pueden ver amenazados cuando no vendan a quien trae una garrafa. Entonces, va a estar protección civil, va a estar ahí, buscaremos que esté gente de fuerzas de seguridad para establecer el orden, porque sí, efectivamente, hay quien está abusando de ambas, le dan dos partes, de quien está comprando y lo revende, y quien es despachador y pide dinero para poner más o para vender. Entonces, estaremos muy al pendiente. Yo creo que aquí, y hago un llamado, Profeco, ¿dónde está Profeco? Es importante que estén aquí revisando los abusos que se puedan dar, es su función, y que mande inspectores. ¿A mí te quedan casos específicos, Probernador? Pues en los propios medios, Milenio subió un video. ¿Pero ustedes como autoridades? Pues, bueno, estamos, la opinión pública lo tienen a la vista, los videos, y creo que es importante que, que pongan a la Profeco y hago un llamado aquí al delegado Profeco que mande inspectores a las nacionalidades a que ayude a esta crisis. ¿Le dijeron cuándo abrirían el ducto otra vez? Este, sí, anoche lo abrieron, hicieron una prueba, lo abrieron, mandamos un segundo para vigilar, estamos en contacto, ahorita están reunidos con la gente de Pemex, ahí Luis Ernesto y los gasolineros, y ahorita que tenga más información ahí con ellos, espero que ya, que se pueda estar abriendo. Aquí la pregunta es, y la pregunta que le hago Pemex, se le dice ayer, ok, abrimos el ducto, pero ¿hay combustible en Salamanca para enviarlo? ¿O de qué sirve tener el ducto si no hay combustible? Si nos van a mandar nada más 10 mil barriles. Entonces, este, pues, hay muchas dudas todavía, yo creo que vale la pena, y pues ojalá que salgan a dar explicaciones del gobierno federal, llevo un llamado a que, a que den la cara a los mexicanos y nos digan con cifras cuándo se va a resolver este problema. Nosotros estamos coadyuvando, pero nosotros no tenemos adentro de la refinería, nosotros no tenemos acceso ni control de la distribución del combustible, lo único que podemos hacer es esto que estamos haciendo, ¿no? Tratando de poner orden, tratando de comprar combustible, de poner los recursos del estado, a disposición de los ciudadanos para que esta crisis se resuelva. ¿Y les comentaron algo sobre los gobernados? ¿Cuál es? Es primero, este, que mantengamos la calma, que es importante decir primero, porque ha habido mucho ruido en las redes, primero, hay desabasto de gasolina, no así de diésel. ¿Esto qué significa? Que el transporte público, que hay muchas cosas que se irán operando y funcionando. Hay desabasto de combustible, no hay desabasto de alimentos, no hay desabasto de agua, porque ha habido muchas especulaciones en redes también, quienes quieren alarmar a la población. No, este, no hay suspensión de clases, sigue todo funcionando, lo que hay son largas filas, muy molestas para la ciudadanía y es muy entendible, filas de hasta cuatro horas, cinco horas, diez horas, depende, donde les venden veinte litros, donde llegan y ya no les toca combustible, donde hay gente que se mete, entonces eso es lo que está sucediendo, pero también ya empezamos a ver afectaciones en la economía, es decir, ya hay empresarios que empiezan a resentir este efecto, ¿por qué? Porque no pueden mandar sus camionetas, no tienen gasolina para distribuir sus productos, no tienen, no llegan sus proveedores, no llegan sus empleados y están teniendo ya pérdidas económicas, esto lo están ya manifestando los empresarios y esto es lo que está sucediendo. ¿Qué mensaje les daría? Primero, que nos ayuden a no ir a comprar gasolina en bidones, ni en envases, ni en tambos, ni botellas. Segundo, que quienes estén formados, cuando llegue una unidad de emergencia, que le den permiso de cargar, los servicios de emergencia, ambulancias, bomberos, protección civil, patrullas. Tercero, que nos apoyen, por supuesto, manteniendo el orden, no bloqueando avenidas, dejando los espacios, respetando los lugares de quienes están formados con su vehículo. Yo voy a hacer todo lo posible para seguir presionando, voy a seguir presionando al gobierno federal y a Pemex para que nos manden combustible. De no ser así, estamos ya viendo una otra opción, que es comprarle directo a Estados Unidos a través de Texas, como lo hace móvil. No tenemos la certeza de que lo podamos hacer, como Estado evidentemente no, pero si los gasolineros los vamos a apoyar para que ellos le compren a otra empresa y apoyarlos con el carro tanque. Vamos a buscar también la opción de rentar pipas para traer desde Pemex combustible, ayudar a Pemex para sacar combustible. Son las opciones que estamos viendo. He cancelado prácticamente toda mi agenda, tengo este evento que era importante el tomógrafo, pero he cancelado prácticamente toda la agenda, salvo la reunión que tengo mañana muy temprano, que es el zapotillo, que les decía ayer, que es importante hasta reflexionar cómo estamos ahorita con el tema de la gasolina, imagínense con el tema del agua, o es importante el zapotillo. Mañana tengo una reunión a las ocho de la mañana en México con la encargada de la Comisión Nacional del Agua y vamos a platicar de estos temas vitales para la región, como es el tema del zapotillo. Gobernador, los 40 mil litros que anunciaban ayer sí fueron totalmente insuficientes, era nada más como para un día. 40 mil litros no, 40 mil barriles es lo que necesitamos diario en Guanajuato. Lo que nos iban a mandar eran 11 mil barriles, logramos ya que a partir de pasado mañana lleguen los 40 mil, lo que necesitamos que llegue en diario. Entonces, vamos a buscar las opciones, si llegaron los 11 mil barriles, repito, se nota que hubieron más gasolinerías, sin embargo, es insuficiente totalmente. Nos preocupa que esta crisis se va extendiendo a todo el país, ya no solo es Guanajuato y Jalisco, ni Michoacán, ya también lo vemos en el Valle de México, Ciudad de México, y esto nos preocupa, porque ahí sí es donde podremos empezar a ver el tema de colores, que empiecen a dar preferencia a Ciudad de México, otros estados, y deje de Pemex descuidado a estados como Guanajuato, que de por sí ya está la crisis. Entonces, por eso estamos explorando las otras opciones, que no son un hecho, vamos a ver si son viables jurídicamente, son posibles, pero por eso está ahorita el Secretario de Finanzas esperándome para ver de qué manera podemos tener recursos a la mano, de ver de dónde recortamos, de dónde hacemos para sacar el estado de esta crisis, porque es una crisis lo que estamos viviendo, hay que ponerlo en su dimensión, también hay que entender y decirle a la gente no alarmarlos, no hay desabasto de alimentos, no hay desabasto de agua, siguen funcionando los servicios públicos, pero vamos a mantener el orden, vamos a seguir haciendo estas filas y seguiremos exigiendo a todos, le pido a los guanapartenses que alcemos la voz para que Pemex resuelva pronto el problema, para que la Presidencia de la República, para que el Presidente nos dé una respuesta rápida, cuándo se va a resolver este problema, es el llamado que hacemos a la Presidencia de la República, que nos den una fecha. Y les comentaron algo de este ducto que estaba supuestamente dentro de la refinería, ¿qué les dijeron? Sí, me platicó el que encontraron, que cuando entraron, el domingo que yo hablo con él, que yo tuiteo que se va a abrir el ducto, esto fue a las doce y media del día, cuando hablé con él, se abre el ducto, no viene la gasolina, a las ocho y media hablo con él y me dice que nos perforaron el ducto, hubo fallas, nos perforaron el ducto, tuvimos que cerrar. Esto fue el domingo, el lunes en la mañana me habla el General Prior y me dice vamos a intervenir Salamanca, vamos a entrar, porque ya habían entrado, yo les había comentado antes que ya habían entrado el Ejercito de la Marina a los cuartos de, que están en México, de los controles, pero ahora entraron físicamente a la refinería y encontraron muchísimas cosas, entre ellas ya lo han publicado varios medios, una manguera directo de IDP-Mex, a mí me dijo el director que eran cinco kilómetros, que atravesaba la refinería y cinco kilómetros en una propiedad, yo lo que pido aquí es que exista una investigación y que existan detenidos, porque evidentemente había una industria de, pues una, puede decir que delincuencia organizada en este robo de combustible que hoy nos tiene en esta situación, entonces que se siga combatiendo, pero que se castigue y sobre todo lo más importante, que se arregle el desabasto que tenemos, porque ya está siendo crisis en lo económico también, no solo en lo social, también en lo económico. ¿Este desabasto ha sido en todos los municipios o hay algunos municipios? Todos, 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 no se ha salvado ninguno, todo el estado es generalizado, en todo el estado.